¡Fuerte! 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 ¡Fuérdete! ¡Ay, bravo! ¡Una porra! ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui, timón, a la mil bomba! ¡Chiqui, timón, a la mil bomba! ¡A la lío, a la bau, a la mil bomba! ¡Santi, Santi, ra, ra, ra! ¡Bien! ¡Que de muerda, que de muerda! ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡Que le dé un beso a su mamá! ¡Que le dé un beso a su mamá! ¡Dale un beso a tu mamá! ¡Sí, que bese a tu mamá! ¡Dale un beso! ¡Viste, cabrón! ¡Ganti!